Yo, una vez más NXTRP Es el Yel Rodríguez, mezcla el rap Yo, yo Yel Rodríguez Hay que ir a la placa Muchos me critican, dicen que soy un vendido Voy a decirles el motivo por el cual me siento Ofendido, me tiran sin argumentos Mucho menos contenido, escriben Pendejadas que en sus sueños han vivido Te la das de bravo, que en el barrio La has sufrido, si viviste en barrio Bajo pero fuiste un niño consentido Me ofende que me tiren, puros vatos Jotillos, dicen fuck de polis Y no se pegan el tiro, yo todo Lo que escupo demuestro que es verdadero Por eso mis rolas no pegan, porque nunca Exagero, tiro balas de Glock Imposible que las esquives Quien es más falso yo, o quien canta lo que no vive Sin pretextos para tirarnos, ni siquiera Te pelamos, solo dices fuck de polis Porque eres parte del ganado Si te duerzo me chillas, eres un pinche a mi perro Porque no eres gangster, ni anarco, ni tampoco pandillero Que soy un traicionero, porque ahora soy la placa Tu duermes mientras yo me agarro a balazos con la rata Las reglas son las mismas en cualquiera de las dos chambas La calle se respete, no te burles de la flaca Que soy un traicionero, porque ahora soy la placa Tu duermes mientras yo me agarro a balazos con la rata Las reglas son las mismas en cualquiera de las dos chambas La calle se respete, no te burles de la flaca Un informado, de civil, siempre humilde Pero no me dejo por tu familia Te parás todo, fíjate en mi espejo Sé que no tengo que dar putas explicaciones Y mucho menos a esa bola de maricones Puto gobierno de mierda También le valemos verga La CNDH protege a los delincuentes, hijos de perra De este lado está culero, está tenso el ambiente Pero de este lado también está loca la gente Diríamos con gente locota, pero locota con ganas No como tú que te pavoneas por fumar piedra y marihuana Escuchando raperos pendejos para la banda rata Y tu rap es influenciado por la dinastía Zapata Si tú fueras real, dirías puto reggaetonero Porque te gusta la posa y la fama Y te inventas respeto Ya es Rodríguez el ungido para cambiar este juego Porque soy policía, soy rapero Y pa' chingarla soy ateo Que soy un traicionero, porque ahora soy la placa Tú duermes mientras yo me agarro a balazos con la rata Las reglas son las mismas en cualquiera de las dos chambas La calle se respete, no te burles de la placa Que soy un traicionero, porque ahora soy la placa Tú duermes mientras yo me agarro a balazos con la rata Las reglas son las mismas en cualquiera de las dos chambas La calle se respete, no te burles de la placa Me comunicaré en torres, volteé a una casa Antigua, aquí estamos, estamos en el cruce Sí, 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 sí De momento, no se ve Sí, de momento, no se ve Sí, de momento, no hay gente Por la gente, por la gente, por la gente Nada, otra cosa y nada más Sabemos que mejor esconde un recorrido A ver si fue el posible Ay, me cruzo hasta aquello de las torres Ay, me cruzo hasta aquello de las torres